Antes no salía yo tranquilo con mis panas Porque el otro día era un problema en la mañana Esos putos celos Allá no la dejaban todo el día La mujer se metía Ya me liberé Desde que te fuiste me la paso más cabrón Sin ti ya estoy mejor Ya me liberé Me sobran los culos, la bucan y los de cien Todo anda muy bien Con mis panas y la nena en la discoteca Si no tengo compromiso pues no se peca Pasamos todas las botellas para la seca Cualquier party que pisamos Ahí está la meca Está la meca Ey, ey, dale, Pablo Ya no soy igual Limpié mis heridas con limón y sal Tomando mezcal Se fue todo el mal Y en lo personal Lo más importante es mi paz mental No pido permiso y hago lo que quiero En mi cuenta creciendo lo cero Discúlpame si me paso el grosero Ahora me paso que yo voy primero Porque Ya me liberé Desde que te fuiste me la paso más cabrón Sin ti ya estoy mejor Ya me liberé Me sobran los culos, la bucana y los de cien Todo anda muy bien Antes no salía yo tranquilo con mis panas Porque al otro día era un problema en la mañana Esos putos celos Allá no la dejaban todo el día En la movie se metía Ya me liberé Desde que te fuiste me la paso más cabrón Sin ti ya estoy mejor Ya me liberé Me sobran los culos, la bucana y los de cien Todo anda muy bien Ya me liberé Tú te fuiste y me la paso más cabrón Sin ti ya estoy mejor Ya me liberé Me sobran los culos, la bucana y los de cien Todo anda muy bien Y jale ese piso 21 viejo Y ya me liberé Desde que te fuiste me la paso más cabrón Sin ti ya estoy mejor Ya me liberé Me sobran los culos, la bucana y los de cien Todo anda muy bien